Mariluz y María Alejandra Pide todo lo que quieras, hazme todo lo que quieras Pero no me dejes, no me dejes el corazón porque Ya no puedo vivir, ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir, ya no puedo creer así Yo sé nada sin ti, ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir, ya no puedo seguir así Yo sé nada sin ti Tú tienes en lo que al hablarme, mis penas se van al olvido Y hoy que no has querido mirarme, mi vida no tiene sentido Tú eres para mí el vaso de agua que Jesús pidió en su agonía Cuando estabas desesperada y ahora yo te tomo la mía Ya no puedo vivir así, ya no puedo vivir Yo no puedo vivir así, yo sé nada sin ti Ya no puedo vivir así, yo no puedo vivir Ya no puedo vivir así, yo sé nada sin ti Los pollos de la moda, los pollos que están en la moda No, no teo, ni te apoyo Teo, teo, teo Teo Teo, teo, teo Ay, virgen del carne No me canso de mirarte, no me canso de mirarte Con padre, 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 con esta Con padre Jodita Oye, madre, y el corazón Y el gran pobre Oye, madre, y el corazón Oye, madre, y el corazón Oye, madre, y el corazón Oye, Álvaro Fuentes Pide todo lo que quiera Hazme todo lo que quiera Pero no me dejes No me dejes el corazón Porque ya no puedo vivir Yo no puedo vivir sin ti Yo no puedo vivir Ya no puedo seguir así Yo sin nadie sin ti Ya no puedo vivir así Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir así Yo sin nadie sin ti No vuelves a mí No vuelves a mí, por Dios Que me voy a morir Si te fallo mi corazón Ya no quiero vivir Tú tienes el endón que al hablarme Mis penas se van al olvido Y hoy quien no ha querido mirarme Mi vida no tiene sentido Tú eres para mí el vaso de agua Eres un video en la agonía Yo me estaba desesperada Y ahora yo tengo así Y ahora yo tengo así la mía Ya no puedo vivir así Ya no puedo vivir Ya no puedo seguir así Yo sin nadie sin ti Y no vuelves a mí, por Dios Que me voy a morir Si te falla mi corazón Ya no quiero en la vida Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir así Yo sin nadie sin ti Y no vuelves a mí, por Dios Que me voy a morir Si te fallo mi corazón Ya no quiero en la vida Me dirás Ya no puedo vivir así Ya no puedo vivir ¡Ahí! No vuelves a mí, por Dios Que me voy a morir Si te fallo mi corazón Ya no quiero en la vida Ay, ya no puedo seguir así ¡A mucho gusto!